La naturaleza de la divinidad por el amado Kutumi Amados hijos de Dios, les traigo a ustedes la naturaleza de la paz cósmica, porque todos los dones que las corrientes de vida no ascendidas requieren a fin de disfrutar las actividades naturales de sus propias expresiones, el mayor requerimiento del momento actual es la paz, paz en la mente para que la eterna verdad, como la vida ha revelado, pueda registrarse, paz dentro del corazón y sentimientos para que el alma interior pueda ver, saber y experimentar la gran realidad de la perfección de la vida que se balancea alrededor de todo el mundo de la apariencia, paz en el cuerpo físico para que pueda ser usado gentil y levemente y con extremada gracia y avanzar más amorosamente en el trabajo de su propio ser crístico y de la hermandad cuando cada uno elija servirle, A medida que abran su conciencia a mis palabras y a mi presencia y sean tan amables como para aceptar a través de las facultades de escuchar La posibilidad de que pudiese hablar libremente con ustedes, pido que más allá de la sustancia de sus energías pueda ser entretejida la túnica dorada de la eterna paz que sobrepasa el entendimiento de la mente externa que es la revelación a la humanidad de que ustedes han elegido voluntariamente entrar en ese servicio como un mensajero de esperanza, un conductor de amor y como una encarnación de la naturaleza del mismo Dios. Luego, mediante la inspiración y radiación, quiera la conciencia y atención de aquellos que serán atraídos alrededor de ustedes ser elevada a igual perfección. El mundo emocional de la humanidad está en constante movimiento, agitado por los problemas, sombras y confusiones que han sido generadas y desde la gran batalla de Maya, a través de ese confuso mar, el alma busca encontrar la verdad que no puede percibir más de lo que puede percibir vuestra forma con exactitud cuando miran dentro de un agitado cuerpo de agua. En la actividad y servicio de percibir la verdad, que es la naturaleza de Dios para el ser humano, el primer servicio que es realizado por el instructor consciente es aquietar la acción vibratoria del mundo emocional del aspirante por la verdad, para que dentro de lo más recóndito del corazón, el alma individual pueda saborear la naturaleza de Dios. El individuo entonces puede absorber la conciencia y gloria verdadera de ese ser perfecto que se supone está encarnado a través del ser externo de cada corriente de vida perteneciente a esta evolución. Una vez que la realización de la divinidad es absorbida y captada por el mundo de sentimiento, aún por un instante, el individuo nunca más regresará a ese estado de oscuridad que forma la conciencia de la masa de la gente de la época actual. No es desde hace mucho tiempo que transité el sendero de la Tierra. Nacido en una familia de considerable riqueza, cada deseo mío era cumplido, cada capricho pasajero mío traía la respuesta de padres indulgentes y vivía una vida de alegría y felicidad, así que amada con los demás de Asís. Sin embargo, un día cuando el placer del momento se había vuelto aburrido a mi naturaleza y había escapado por un rato de mis actividades diarias a la quietud de la campiña, escuché el sonido de la naturaleza a través de la corriente del arroyo, escuché el canto de los tebas jugando a través de los árboles y mi alma fue por un momento liberada de los deseos y apetitos del cuerpo. En esa quietud, que ahora me doy cuenta me fue provista por un poder más grande que mi propia conciencia evolutiva, vi por un momento al Maestro Jesús, sereno, hermoso, majestuoso y dentro de mis sentimientos me di cuenta en ese instante de la verdadera naturaleza de Dios encarnada en el hombre. Para mí fue el comienzo de una nueva vida en la que cada electrón atraído desde el corazón de Dios estuvo dedicado a encarnar esa naturaleza a través de mi propia mente, alma y espíritu y la imitación del Cristo se convirtió en un gozo frecuente hasta que compartí la plenitud de esa naturaleza. Hoy ustedes están sobre el sendero de la luz y por su propia presencia aquí significa que desean participar de la naturaleza de vuestra propia divinidad. Ustedes deben buscarla y encontrar dentro de lo más recóndito de sus corazones la realidad de ese Dios. Luego deben incorporar esa realidad a la vida diaria y a cada momento porque el único propósito de la enseñanza religiosa o de hecho religiones como un todo el despertar nuevamente esa conciencia externa del hombre a la verdadera realidad de Dios de que ese Dios podría estar encarnado a través de la carne y pararse revelado como la presencia maestra sobre la forma, sustancia y energía. Nosotros, los que trabajamos en el segundo rayo, estamos dedicados en espíritu a traer la iluminación a la humanidad de esta tierra en la época actual debido a que la predestinada gloria para cada corriente de vida es exteriorizar la naturaleza del Cristo. Esto no fue solo para que el Maestro Jesús o para que los pocos de nosotros que sostenemos los cargos en la jerarquía nos convirtiéramos en el amor encarnado. Es para toda corriente de vida que pertenece a este gran planeta. El instructor mundial, a quien le es dada la responsabilidad de asistir a la evolución de la humanidad sobre esta tierra en cada era debe desarrollar formas y modos mediante los cuales él pueda alcanzar la conciencia de las masas, estimulando el interés de las cosas superiores y de alguna manera transmitir suficiente entusiasmo dentro del alma para que la corriente de vida comience a desarrollar esa naturaleza divina. Desearía que pudiesen ver el detalle con el cual es diseñada cada religión mundial a niveles internos, el amor y cuidado con los cuales el instructor mundial examina cada alma y el detallado interés con el cual él mira el plan divino para esa era. Luego, trata de crear una forma de adoración, los medios de instrucción que puedan llegar a las mentes, estimular la conciencia y atraer las energías de las corrientes de vida encarnadas entretegiéndolas dentro del patrón así revelado por el plan divino. O, si pudiesen entender algo del complicado detalle de nuestros esfuerzos tienen el septuplecer en cada hombre, tienen siete cuerpos distintos de humanidad evolucionando simultáneamente sobre el planeta cada uno de ellos respondiendo espiritualmente a diferentes estímulos algunos son incentivados hacia el fervor y devoción religiosa a través de la bondad, la música, la belleza, el arte otros son estimulados por el patriotismo intenso y la conducción de la energía que es el símbolo de la voluntad de Dios como mi amado hermano El Moria algunos son del tipo contemplativo y ellos pueden ser iluminados a través de la concentración de la voluntad algunos están interesados en el equilibrio científico y pueden ser mejor incentivados mostrándoles la mecánica, seguridad y precisión del universo las estrellas, los soles y los electrones a todos estos hombres y mujeres debe llegar en cada era el mensaje de Dios a cada alma individual muy preciosa para el corazón de Dios se le debe dar la mayor oportunidad para que desarrolle la naturaleza como parte del plan y patrón de Dios es a estos muchos y variados tipos de individuos que los instructores deben ser enviados desde nuestros salones de clases pero su trabajo es más complicado por el hecho de que dos personas aún en el mismo rayo no están igualmente desarrollados mental, emocional o físicamente por lo tanto, esos instructores son elegidos con una naturaleza similar o una compatibilidad de vibración con estos muchos y diversos tipos de evolución en los niveles internos ha sido nuestra responsabilidad educar, preparar y desarrollar a estos instructores que en sí mismos tienen limitaciones, prejuicios y acumulaciones a través de las cuales debemos esforzarnos a fin de presentar el máximo de nuestro mensaje para prestar el mayor servicio anhelo el día en que aquellos de ustedes que profesan interés en convertirse en pastores de grandes grupos puedan entender la sabiduría y el amor que hay dentro del diseño a través de cada movimiento religioso cuanto de nuestra sustancia nuestra energía y nuestro amor fluyen a través de ese movimiento hacia las masas que se reúnen alrededor de los núcleos formados por alguna querida corriente de vida esforzándose con lo mejor de su habilidad en alimentar a esas ovejas debería haber un entendimiento tolerante del movimiento progresivo de las iglesias cristianas de todas las diversas sectas e ismos de todos los canales ortodoxos metafísicos y ocultistas cada ser que se pare con sinceridad en el corazón esforzándose en difundir la palabra de la verdad a través de su propia luz está protegido por un hermano o hermana de la túnica dorada que le quita mucho de los conceptos erróneos y creaciones humanas que tiñan el mensaje y la palabra y vierte el amor divino dentro de las almas que creen haber encontrado lo máximo estas almas desarrollándose en esa radiación a través de su propio pastor tarde o temprano llegarán a un punto de desarrollo en donde serán amablemente elevados al próximo peldaño sobre el sendero de luz y se unirán a otro guía que tenga una más amplia visión de la perspectiva espiritual allí nuevamente a través del amor del señor divino mi humilde ser y los que trabajan conmigo serán nutridos y desarrollados de ese modo lentamente pero con seguridad nuestros brazos estarán alrededor de toda la raza humana desde el peldaño más bajo de la escalera todos están avanzando hasta que ellos también encontrarán el cuerpo emocional agitado y verán cara a cara sus propias divinidades luego encarnando esa gloriosa naturaleza se convertirán en el ser crístico el deslumbrante ser transfigurado revelándose a sí mismo con la gloria de su propia naturaleza divina uno de los primeros requisitos de un mensajero que sale del corazón de los hermanos de la túnica dorada es el entendimiento la tolerancia la bondad la humildad y el desinterés y estar atentos amados hijos de Dios porque ese gusano de orgullo espiritual en el centro de la hermosa flor de su espiritualidad podría destruir vuestra perfección sigan adelante aquellos ustedes que estén dispuestos a comprender el múltiple servicio que se puede prestar a través de los que eligen encarnar la naturaleza de su propia divinidad con positiva seguridad en todo el poder de Dios porque ninguna cualidad que he mencionado es negativa elevando de ese modo a la humanidad mediante el ejemplo estas son las corrientes de vida que podría atraer estos son los hombres y mujeres que serían la salvación de la raza estos son los hombres y mujeres cuya propia vida entretejería para ellos esas túnicas doradas de paz inmortal y desde cuyos cuerpos pasaría la llama de la sanación para que todos los que toquen el borde de sus vestiduras sean restaurados en cuerpo mente y espíritu como el señor Gautama y yo hemos dicho a menudo durante los siglos amados corazones nos esfuercen en ir a un lugar para encontrar la presencia de Dios aquétense en esa paz del propio mundo de sentimientos abran los ojos y dense cuenta del majestuoso poder de Dios que es el latido del propio corazón permitan que la naturaleza divina resplandeciendo a través de la carne en el propio lugar designado dé testimonio de la agudeza de vuestra visión y de la convicción del mundo de sentimiento en el poder total del amor y de la presencia de Dios ya no es suficiente admirar la presencia de Dios ya no es suficiente adorar y glorificar a los maestros porque ni Dios ni los maestros requieren la adoración del hombre ustedes están aquí para encarnar la naturaleza de Dios para convertirse en el maestro no es suficiente que escuchen o lean mis palabras ni que sientan la paz de mi radiación sino que deben convertirse en el control maestro de la energía y vibración encarnada y pararse revelados como el santo ser crístico del cual hablan tan libremente ¿harán algo por mí? cada mañana contemplen la naturaleza de vuestra presencia el sentimiento de esa presencia el poder de la presencia la maestría de la presencia silenciosamente por unos pocos momentos luego darán por favor un paso más y tratarán de ser esa presencia solo por media hora eso es lo que les pido a las corrientes de vida que desean servirnos si desearan comenzar la encarnación activa de la naturaleza en vuestro santo ser crístico encontrarían que el cambio en la acción vibratoria de los cuerpos internos sería tan confortable que querrían incrementar el tiempo que emplearán en este servicio de disciplina en mi nombre los amo más de lo que pueden saber los amo lo suficiente como para desafiarlos a que adopten la divina naturaleza ahora mismo y para que acepten en vuestros sentimientos el poder que está dentro de ella si desean hacerlo entonces tendré una poderosa legión de pastores para enviar adelante y la gente mirando esa naturaleza encarnada deseará llegar a ser como ustedes fin deseará Gracias por ver el video